Queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica. Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura de nuestro país. Entonces, nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, sí a la paz.